A Gonzalo este uniforme le sienta como un guante. ¿Quiere ser policía? De misiones especiales. Sabe también que cumple los requisitos que el cuerpo de misiones especiales le exigirá. Pues que soy muy serio, soy muy rápido, que tengo muy buena vista. Elisa no tiene todavía altura para ponerse este uniforme, pero también afina. ¿Quiere ser veterinaria? Pues de ballenas. Esta encuesta lleva 11 años haciéndose y sorprendentemente pocas cosas cambian. Las respuestas son casi siempre las mismas. Ellos... Siempre buscan notoriedad, reconocimiento público. Quieren ser futbolistas, policías o profesores. Sin embargo, ellas... Profesiones que optan más por hacer un bien a los demás. Ganan siempre maestras, veterinarias y médicos. Y aunque lo ven lejos, saben ya... No sé por qué no quiero tener jefe, pero no me gusta tener jefe. Porque así mando yo. Quieren ser sus propios jefes o rendirle cuentas a un jefe que sea su padre, su profesor o un amigo. Tienen que cumplir requisitos, unos más importantes que otros. Quiero que tenga el pelo rubio. Que sea alguien que tenga paciencia. Depende. Si son jefes que pueden sacar lo mejor de ti, pues sí. Este año hay una novedad. Empiezan a colarse profesiones nuevas. Los niños también quieren ser probadores de videojuegos o youtubers. ¡Suscríbete al canal!